El Plan de Ordenamiento Territorial POP de Barranca Bermeja, que se proyectaba para el periodo 2022-2035, fue anulado por el Tribunal Administrativo de Santander en una decisión que revoca la aprobación inicial del Consejo Municipal. La Sala concluyó que el cabildo abierto requisito obligatorio previo a la adopción del POP se realizó en sesiones extraordinarias cuando la ley establece que debe ser en sesiones ordinarias. La anulidad decretada por el Tribunal tendrá efectos ex nun, es decir, a partir del momento de la decisión.